En un encuentro virtual, representantes de los diferentes gremios puertomontinos se reunieron con el ministro de salud Enrique París para comentar y analizar la compleja situación que actualmente está viviendo el comercio puertomontino a casi cuatro meses de la cuarentena y que estos mismos estén cerrados. Según lo dicho por los representantes, uno de los puntos analizados busca establecer protocolos locales para generar una posible atención al público. Atender locales en forma alternada, manteniendo la distancia social, también en ferias y lugares concurridos, generar demarcación del territorio para que no exista aglomeración. Este desafío es muy importante para nosotros. El gremio de la Cámara de Comercio de Puerto Montt así lo ha tomado, también como Agatur, para poder buscar esos pilotos y poder ser un ejemplo para el país de cómo ir autorregulando e ir generando medidas que no necesariamente vayan en contra de la salud, pero tampoco en contra de la economía. Creemos que el justo equilibrio nos va a permitir convivir con este virus por un tiempo, ya que hoy día no están dadas las condiciones de normalidad. Según se le planteó al secretario de Estado, lo más complejo pasa actualmente por las serias pérdidas económicas, pero principalmente de fuentes de trabajo que se han venido dando desde hace algunos meses en Puerto Montt. Esto no es solamente comercio, industria, turismo, es toda la localidad donde incluye transporte, turismo, industria, todo, 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 la parte económica que hoy día está tan golpeada en nuestra ciudad, sino esto va a terminar en quiebras y van a desaparecer muchos de nuestros locales. El ministro lo comprendió, lo que es muy potente y valioso. Y por allí pasa la principal preocupación de los diferentes gremios de la capital regional, más aún cuando se acerca la temporada estival donde el comercio y los servicios tenían un incremento en sus ventas y atenciones. Recibimos la solicitud de muchos comerciantes y también de algunos gremios y feriantes de Puerto Montt para poder realizar algunas presentaciones y nuestras posturas respecto a la reapertura del comercio en Puerto Montt. Además, yo también como nieto, como hijo y como sobrino de comerciantes de Calle Vara, quisimos plantearle al ministro París que es necesario reabrir con protocolos, con seguridad, el comercio de Puerto Montt. Reunión en la que el ministro Enrique París tomó atención de los requerimientos y problemas generados al comercio de Puerto Montt en medio de una cuarentena que prontamente cumplirá cuatro meses y a horas de la realización de una caravana que busca rechazar dicha medida.